de la presión, entre otras cosas, y tuvo una muerte como muy tranquila, es lo que comentan sus familiares, donde fue una muerte mientras ella dormía, y nada, paz a su alma, se apaga una luz de una estrella dominicana, quizás muy poco conocida por la línea que ella se dedicaba, así que es lamentablemente la muerte de esta pianista dominicana. Por otro lado, el pasado domingo ha sido noticia a nivel nacional la propuesta de matrimonio que le hicieron a Caroline Aquino en la ciudad de Cotuí. Recuerden que el esposo y la pareja, perdón, la pareja sentimental de Caroline Aquino es de Cotuí, o sea, sus trajes vienen de Cotuí, y él hace mucha vida social en Cotuí, y también este caballero tiene unas cuantas inversiones en este pueblo, y cercano aquí a San Francisco de Macorís. Entonces, el domingo pasado, en una misa de agradecimiento por la nueva inauguración de un nuevo negocio que se aperturó en Cotuí, que tengo entendido, no sé si es que es de él o de un familiar, hicieron una misa en la iglesia de allá, y el padre dice, por favor, en este momento vamos a pedirle a todo el mundo que no encienda sus celulares porque va a suceder algo, que queremos que quede más en la mente de las personas como un bonito recuerdo. Olvidémonos de redes sociales, entonces en este momento es que el ingeniero, ingeniero, le pide matrimonio a Caroline Aquino luego de tres años de vivir en unión libre y tener un hijo, le pide matrimonio, y ya tienen fecha para la boda y será en el 2020. El 2020 tiene 12 meses, vamos a ver en qué mes será, pero es en el 2020, así que felicidades para Caroline Aquino, quien últimamente ha demostrado un cambio muy positivo en cuanto al manejo de su vida personal. Caroline Aquino siempre ha estado en el ojo del huracán por su vida sentimental. Recuerden que se comentó de que ella tuvo un pequeño, ¿cómo se dice la palabra, Sergio? Ajá, no, 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 y lirio, o iridio, ¿cómo que se dice? Exactamente, exactamente, con Romeo Santos. Mucho se habló, nadie puede decir que es cierto. Ah, sí, sí, es un delirio, psiquiátricamente es un delirio. Que es cierto, hay personas, me llegó la información de una persona muy cercana a ella, que sí, ellos más tuvieron como una relación, la cual ella decidió terminar porque ella ya quería tener un hijo, y ustedes saben que Romeo Santos tiene una pareja de hace más de 20 años, que es cuando él era nadie, o sea, que él no era Romeo Santos, que simplemente era Anthony. Y ya, entonces, ella tomó la decisión de terminar esta relación porque él no quiso formalizar, y la felicito que lo hiciera porque sí que estaba aclarada lo que quería, ¿para qué perder el tiempo con una persona que no te puede dar lo que tú tienes hoy? Un esposo, un hijo y una familia estable. La aplaudo por esa parte, porque fuera otra mujer, y dice, no, espérate, te es Romeo, yo me quedo aquí, aunque yo sea la segunda, pero es Romeo. Pero felicidades para la Karlen Aquino por el crecimiento, en cuanto, no a lo laboral, porque sabemos el talentazo que esa mujer tiene, sino en cuanto ya a lo personal, a lo moral y a lo familiar, así que felicidades para ella. Por otro lado, nuestro bachatero, Franco Macorizano, tuvo una noche sin desperdicio. Durante aproximadamente tres horas, el bachatero dominicano Luis Martínez entregó lo mejor de su repertorio en el escenario de Jarro Café, haciendo un recorrido por su trayectoria e invitando y arrastrando, me río porque dio mucha risa escuchar a los urbanos cantando bachata, a la bachata distintos intérpretes de la música dominicana para celebrar este género. Por primera vez en el reconocido templo de la música y bajo la producción de EH Ventos del empresario artístico Evelio Herrera, intérprete de canciones como Más Grande que Él, Le doy todo por ti, llegó acompañado de toda su orquesta a ritmo de Bailando Ahí, bachatica, y vemos ahí a Don Miguelo. Pongo la foto de Don Miguelo. No, no. Pongo la foto de Don Miguelo porque son dos franco-macorizanos que uno, independientemente del género en el que se está desenvolviendo, y también vamos a obviar la vida personal, han puesto San Francisco en el mapa. Tú dices que oír a los reggaetoneros de aquí va cantando bachata, sí da pena porque se sabe que los reggaetoneros... No tienen voz. No tienen voz ninguno, pero lamentablemente los puertorriqueños hay que sacarle su comida. Pero mira, sorprendió Don Miguelo, afinó un poquito, cantó un chin, cantó... Tú has oído a Farruko cantando una canción de Ricky Martin, mejor que Ricky Martin la canta. No la hubiera escuchado. Puerto Rico, chiquita, mi amor, que yo cuento. Lo positivo de esta noticia es que nuestro franco-macorizano Elvis Martínez brilló por todo lo alto, estuvo ahí en Mayor, estuvo ahí Marta Heredia, estuvo Don Miguelo y otros artistas del género urbano. El que más un chin le pegó fue Don Miguelo, pero quería afinar tanto, que ya ustedes saben, ¿verdad? Por otro lado, hablando... Asignatura pendiente, cantando... Lo voy a buscar. No ve bien que era Don Miguelo, pero yo pensé que era de seguridad que estaba... Con esa pechera parece que lo paró. O fue el motoconcho que lo llevó. El motoconcho que lo llevó a... Bien, por otro lado, tenemos que Jenny Blanco ya regresó a la República Dominicana. Recuerden que ella se fue por un proceso de regular su residencia en Estados Unidos. Mucho se habló de que por qué lo hizo en su mejor momento. Y es cierto, cuando Jenny Blanco se retira del programa de Extremo a Extremo, lo hizo en el mejor momento de su carrera y lo hizo por amor, porque tenía una pareja, un novio, y ella confesó el pasado domingo en el programa de Noche de Luz que ella lleva tres años de casada. Esa fue una gran sorpresa, porque nadie se imaginó que ella estaba casada. Ahora, si ella se estaba regulando para ser residente, lo más lógico era que se casara para que le pudiera salir su residencia. Es cierto. Entonces, felicidades para esta Dominicana que mantuvo un secreto durante tres años. O sea, eso es algo sorprendente, que no se coló ninguna información. Sí sabíamos de que ella mantenía una relación con este caballero y que vivían juntos y todo, pero la única diferencia era que no habían firmado un papel. Así que felicidades para ella. Por otro lado, hablando de mujeres famosas, Karen Diapura es muy... ¿Cómo le dicen? Muy sonidista. Ella no puede permitir que nadie suene más que ella. Y siempre ha existido como una rivalidad entre ella y Caroline Aquino. Y nos recordemos que Caroline Aquino tuvo un matrimonio donde lamentablemente terminó, por culpa de esta señorita, con el famoso Titi. Titi que le dieron como una vez 17 balazos y se salvó. Y que la última balazera que hubo le mataron a su hija de un disparo. Cuando los disparos iban dirigidos hacia él, lamentablemente murió su bebé. Ella dirá, esto del matrimonio, de la piedra de manos, de Caroline Aquino no puede sonar más que yo. Sube esta fotografía y cuelga y dice, aquí soñando cómo va a ser mi nuevo programa de televisión. O sea, con esto ella insinúa de que va a lanzar una propuesta televisiva. Algo que mucha gente le ha pedido. Así que, nada, buena suerte Karen Diapura. Pero cuando uno hace la cosa de manera negativa, nunca esperes que te llegue lo positivo. Así que, suerte para ella. ¿Usted cree que es más positivo de casarse con un multimillonario pelotero? Pero vive en una jaula de oro. No, porque seguro no es el que no le gusta. Exacto. Entonces, ¿para qué yo vea casarme con el mejor pelotero? El más feo. Simplemente para decir, yo soy la esposa de Edwin Encarnación y no ser feliz. Porque una cosa es la que uno va en las redes, otra cosa es lo que sea. O sea, vive en una jaula de oro porque ni siquiera puede ejercer lo que a ella le gusta, que es la comunicación, que es su pasión. Entonces, ahí yo entiendo que si mi esposo me prohíbe de hacer lo que a mí me gusta, no estoy siendo feliz. Voy a vivir en una jaula de oro. Por otro lado, Hoshi Santa aclara que a Leonardo lo han puesto como el villano de la película. Y no es así. Hay que decir que a Villalobos le dicen villano lobo en las instalaciones de Telemicro. El por qué, no sé. Pero hay que aclarar algo. Recordemos que Leonardo Villalobos llega a la República Dominicana gracias a la mano de Hoshi Santos. Recordemos que él tuvo una participación especial un domingo en el programa de Divertido con Hoshi. Ahí es donde Juan Ramón Gómez Tía pone el ojo en Leonardo Villalobos. Y a través de Hoshi Santos hacen el contacto y traen a Villalobos a la República Dominicana. Y hoy Villalobos es jefe de planta en Telemicro. O sea, todo lo que de programa de televisión, cualquier cambio, tiene que pasar por sus manos primero, antes de llegar a las manos de Juan Ramón Gómez Tía, ya depurado. Así que Hoshi Santos aclara de que Leonardo Villalobos no tiene nada que ver. Al contrario, Leonardo Villalobos le agradece muchísimo a Hoshi Santos porque él está como está gracias a esta caballera. Así que él deja claro que la salida de Hoshi de Telemicro no tiene nada que ver con Leonardo. Así que Leonardo se siente mal porque él dice que... ...de que Hoshi saliera por el agradecimiento. ¿Cómo es que se llama ella? A mí, no, no, no. Tiene que conocerla bien, mírela bien, mírela bien. Es de los Emiratos árabes. Señores, esta señorita comunicadora, no sé si es licenciada en comunicación, la que dice que le gustan los hombres con dinero también y que fue investigada porque ella tenía una relación con un señor que se investigó ahí desde dónde venía todo ese dinerito que ella tenía y él también y le embargaron una casa. Cuando la embargaron, ¿cómo es que se llama cuando la policía va y te...? Allanamiento. A un allanamiento. Ella va a ser secretaria en Dubái de Embajada Dominicana. Sí. Una mujer que se ha expresado en televisión nacional y en radio donde ya está en cachillo, donde le pueden buscar. Esa prostituta, esa cojehombre, que ven y me lo diga a mí. O sea, eso es lo que nos va a representar a nosotros fuera del país. Sí, es lo que... ¿Sigan ahí? Bueno, hasta aquí farándula a otro nivel. Así que gracias por sintonizar como cada viernes este pequeño espacio donde le llevamos un pequeño resumo de lo que entendemos que es lo más importante de la semana. Agradecer a la gente de Capriz que siempre me pone hermosísima para lucir para ustedes cada viernes. Recuerda que estamos ubicados en la calle Restauración Casi Esquina de la Cruz. Agradecer a mi gente de Miss Creation, una niña que está emprendiendo su nuevo negocio aquí en San Francisco de Macorís por este detalle de esta diadema. Hermosísima, recuerda que puedes encontrarla a través de las redes sociales, arroba Miss Creation. Y si no, también puedes visitar en la calle La Cruz, entre las Salcedo y las Rivas. Ahí está ubicado Miss Creation. Así que ya saben. Hasta aquí, farándula a otro nivel. Gracias, gracias Marilisa García que es la responsable de ponernos al día con lo que pasa en el mundo del arte y el espectáculo cada viernes con este segmento de Farándula a otro nivel. Vamos a la pausa y regreso. Venimos con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla, como siempre, como cada día en este queso espacio Contacto Diario. No le cambien que en breve regresen.